Más Label, 15 años presenta A State of Trance 2012 Disco doble mezclado por el DJ número uno del trance en el mundo Armin Van Buren A State of Trance 2012 Disponible en formato físico y digital Más Label, 15 años de música electrónica Queremos agradecerle a todas las personas que semana a semana están al pendiente de lo que sucede en Electronic Meeting Point Ya sea a través de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o por medio de nuestra página www.empotv.com Y los invitamos a que estén atentos ya que nuestro Tour Ibiza Residence 2012 Comenzará su travesía por México y Latinoamérica con la mejor música Y nuestros DJs residentes que pondrán toda su energía y talento en estas fiestas Mientras tanto, es momento de comenzar esta segunda parte con una entrevista al DJ francés Antoine Clamaran Quien estrena video al lado de la cantante Rachel Toda una aventura musical a través de Empo TV Continuamos Estamos de regreso aquí en Electronic Meeting Point Y qué bueno que siguen con nosotros porque todavía tenemos mucha más diversión aquí en Empo Y de hecho empezamos esta segunda parte de Electronic Meeting Point Con una entrevista a un DJ productor francés que estuvo bastante desaparecido de la escena electrónica mundial Les hablo de Antoine Clamaran Pero que a la par nos demostró que estar ausente no significa perderse Porque lo vimos allá en Miami bastante ocupado de una actividad a otra Y bueno, ahí pudimos platicar con él y nos contó en esta primera parte de la entrevista Pues qué ha estado haciendo en todo este tiempo que estuvo ausente Y también acerca de su nuevo tema Feel This Way que hace con la colaboración de Rochelle Esta sexy cantante Que bueno, a pesar de que tiene su carrera en solitario Se tomó un respiro para poder hacer esta colaboración En un video bastante futurista Así que vamos a ver qué más tiene que decirnos Antoine Clamaran Aquí en la primera parte de la entrevista con Electronic Meeting Point Por aquí estamos, seguimos en nuestra ruta de Pool Party Y como no, una de las muy divertidas ha sido la del señor Antoine Clamaran Que ha estado aquí dando toda su energía ahí a tope ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias ¿Estás hablando un poquito de español? No, 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 no Just, just, hola, ¿cómo estás? Está bien Perfecto Bueno, let's know how was this pool party? Yeah, it's cool, it's cool All the pool parties, it's amazing because the people swim, dance, eat, no, it's great It's strange, ¿no? Yeah, yeah, but for the person, it's a vacation, it's a holiday and not for me, but for him, yeah, no, no, it's good, it's good You are always doing new things by your label, ePool, what is new on your label? Now it's complicated because the market is totally different, we can sell the vinyl because the vinyl is dead and now it's just for the internet download and the compilation but we search new talent, French talent and young talent and we organize the career of this guy What are you doing at the studio? Are you preparing something new? Yeah, I released Best Of, the name is Retrospective for France and Europe, it's just outside in the beginning of March and now I prepare the new album for the next year, maybe in June or the end of May but I change a little bit because I normally, my track is normally with my singer Saraya but now I have a new singer. A female singer from England but I have now a male singer and it's the first time when I produce a track with a male singer and now it's good, it's good. Ibiza Residence 2012 El verdadero tour electrónico comienza con su travesía por México y Latinoamérica Junio 15, 2012 Ibiza Residence 2012 Espéralo Fátiala Charles B B B füh Fátiala C Activate Close my eyes, count to ten This is the sweetest pain I only feel this way With you and you You hold me tight like you mean it You got me a feeling I'm floating, I'm dreaming This beautiful feeling I'm walking, I'm there You're everywhere Baby, hear me calling Making me so crazy Got me falling I'll be thinking of you At night Doing it again Baby, hear me calling Making me so crazy Got me falling I'll be thinking of you At night Doing it again Oh Handle it again Handle it, handle it Oh baby, can't you handle it? Handle it, handle it Oh baby, can't you handle it? Handle it Loving it, loving it You light me up like a light of flame Then burn me down again Close my eyes, count to ten This is the sweetest pain I only feel this way With you and you You hold me tight like you mean it You got me a feeling I'm floating, I'm dreaming This beautiful feeling I'm walking, I'm walking I'm there You're everywhere You're everywhere Baby, hear me calling Making me so crazy Got me falling I'll be thinking of you At night Doing it again Oh Baby, hear me calling Making me so crazy Got me falling I'll be thinking of you At night Doing it again Oh 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 Handle it Handle it Oh Baby, can't you handle it Handle it Oh Handle it Handle it Oh Baby, can't you handle it Handle it Baby, do you need it? You light me up like a light of flame Then burn me down again Close my eyes, count to ten This is the sweetest pain I only feel this way With you With you You light me up like a light of flame Then burn me down again Close my account And then This is the sweetest pain I only feel this way With you Empo Live y Unison presentan Devolution World Tour 2012 con Paul Van Dyke en México Viernes 13 de Julio, Salón Cuervo, Ciudad de México Warm Up, Iván Mateluna y DJ Goose Paul Van Dyke en México Empo Invita Un DJ de gran trayectoria sin duda alguna es Antoine Clamarán Que bueno, ha sido pieza clave desde la década de los 90's en la escena Sobre todo allá en Europa Ha tenido colaboraciones con Eric Morillo, con David Guetta, entre algunos otros Además es creador de su discográfica Full M Music Que dentro de la discográfica tiene 19 sellos Cada uno con un estilo musical bastante diferente Y bueno, por allá en Miami estuvo tocando en varias fiestas Sorprendiéndonos con nuevos sonidos y por supuesto nuevas rolas Y bueno, ahí les adelanto que va a estar de este lado del mundo Porque planea visitar algunos países por acá en Latinoamérica ¿Quieren saber cuáles países va a estar visitando? Pues bueno, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista Porque se lo contó absolutamente todo a Edurne Vamos a verlo aquí en Electronic Meeting Point de Zed Up Fire ¿Y es el último álbum? Sí ¿Y es el último álbum? Sí ¿Y es el último álbum de Europa? Sí Pero si quieres encontrar en América del Sur ¿Es posible? Sí Pero yo soy un artista de Sony Music para el mundo Y Sony Music decide dónde y en este país o no El álbum se lanzó en Inglaterra Solo en Europa Y espero que en el final de los años Para América del Sur y América del Sur Sí, sí, sí Pero no me decido esto Es Sony Music ¡Suddenamente! Sí Pero ahora, con Internet, puedes comprarlo En Internet, ¿no? En Internet, sí No, por qué le vas a salir Es solo un poco... ...en CD Pero... No sé cuánto, pero no es grande Lo más importante es el download Y... ¿Qué es el Sudamericano? ¿Vas a ir allí? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Y qué es el Sudamericano? Creo que tengo una tour en julio En Colombia En Colombia En Panamá En México En México En México Ahí estará No sé dónde Por el momento Pero... Creo que después de Panamá es México Bueno, ellos verán en tu espacio Sí, sí, sí En Facebook Bueno, muchas gracias, Antoine ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y espero que tengas divertido aquí en Miami Sí, un placer ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sale! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 J'ai envie de toi 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 J'ai envie de toi